Señoras, señores, bienvenidos, bienvenidos, arriba y aplausos, porque aquí está comenzando el segundo festival latinoamericano. Hola, ¿cómo les va a todos? Un fuerte, fuerte aplauso y una alegría inmensa de compartir este gran momento con todos ustedes, este momento internacional, este gran encuentro de la amistad, de la hermandad entre pueblos, que será realmente inolvidable. Un saludo muy, pero muy grande para todos y cada uno de ustedes que está siguiendo este lindo encuentro cultural. Una manera distinta de compartir las fiestas a partir de esto que ha producido la pandemia. Este segundo encuentro que de manera virtual llega a muchos hogares a toda la gente que también tiene ganas de vivir, está ávida de vivir la fiesta, ¿no? Este tipo de fiestas populares como es este segundo festival que reúne también a las delegaciones de otros países. Exacto, y en un mes de febrero, un mes especial para nosotros, para los riojanos especialmente, en el cual la harina y la albahaca se funden para llevar alegría a nuestros pueblos. Y en este mes de febrero estamos aquí, listos y preparados para disfrutar con todos ustedes. ¡Arriba ese aplauso! ¡Arriba, arriba! Para todos, para todos. El saludo para los profesores, para los bailarines, para todo el equipo de trabajo, para las familias, para los amigos que están allí del otro lado, siguiendo este lindo momento. Bueno, y esta manera de encontrarnos, decíamos, a manera de presentación, de manera virtual, en este segundo encuentro, esperando que todos ustedes también lo vivan como una fiesta, allí en el lugar, que a esta hora nos permiten llegar, ingresar, estamos en su tablet, en su teléfono, en su computadora, tal vez en el smartphone, en lo que hace al Smart TV, ¿no? Que hoy tanto se usa con este tipo de comunicaciones con el cual estamos haciendo en vivo y en directo esta fiesta. Y desde aquí, desde la costa riojana, desde este corazoncito hermoso de nuestro país, y saludamos a todos ustedes, espero que pasemos un momento más que agradable, seguramente que sí, porque a través de la música y a través de la danza, nos harán recorrer por lugares maravillosos de nuestro mundo. ¿Y qué le parece si vamos presentando las delegaciones que nos van a honrar aquí con su presencia? Nos van a honrar con su expresión, que también es cultura, la música. Claro, los protagonistas. Los protagonistas, la danza sobre todo, a través de este segundo festival. Por eso, en principio, vamos a saludar a los anfitriones. Por supuesto, a los anfitriones, los de aquí, desde la costa, desde la provincia de La Rioja, desde la República Argentina. Aquí el ballet Latidos, ya está preparándose porque está recibiendo en esta segunda fiesta el conjunto, el ballet, el cuerpo de baile que dirige el profesor Héctor Díaz, ballet Latidos. Y con ellos, los padres que acompañan siempre, también un agradecimiento especial por hacer posible esta fiesta. A nuestras autoridades que también le dieron el respaldo para que esto sea posible. Vamos de esta manera, Mari, arrancando un momento especial. Vamos iniciando también esta jornada y saludando a todos quienes van a formar parte de este hermoso momento, que son, como dijo usted, los protagonistas, los que nos van a llenar de magia. Y ellos son, y que llegan para este segundo encuentro Latidos Latinoamericanos, desde Brasil. Brasil, bienvenido. Bienvenido aquí el ballet, que pertenece a la Universidad de Paso Fundo. Desde Brasil, ellos nos van a deleitar con sus ritmos. Claro que también muchos conocemos a los hermanos de Brasil, por eso de super fiestero, ¿no? Sí, señor. Y en este tiempo que hablaba de carnaval y todo eso, cuánto más todavía. Bienvenidos, Brasil. También le damos la bienvenida con un caluroso aplauso que se suma a este encuentro México. Desde el norte, llegan también nuestros hermanos para presentar su música, para presentar su danza, para dejarnos su espectáculo. Hoy con el ballet Usin Yeye, nos van a acompañar desde México. Qué lindo. Y más países que se suman a este segundo encuentro. Y ahora el turno de saludarlos a ellos. Y el aplauso bien fuerte es para Colombia. Tierra del cafetal, desde Colombia llega matices colombianos. Arriba el aplauso para ellos. Bienvenidos, Colombia. Bienvenidos a este segundo encuentro latidos latinoamericano. Otro de los hermosos países que se suman también con toda su cultura es Perú. Fuerte el aplauso. Bienvenido. Bienvenido, Perú. Bienvenido, bienvenido. Defendiendo sus raíces, su cultura, su tradición. Se llama Primero lo Nuestro. El ballet que hoy nos va a estar acompañando. Y le damos también la bienvenida a este hermoso grupo, a este hermoso, hermoso grupo de bailarines que estará presente con su danza también en este encuentro. Y es el vecino país de Chile. Chile, nuestro país hermano con quien tenemos varios puentes de unión aquí en nuestra provincia de La Rioja misma, a través del camino que nos une. Desde Chile, el ballet Guaymallén nos va a deleitar, nos va a acompañar en este segundo encuentro. Arriba el aplauso para estos hermanos chilenos. Bienvenidos. Y también desde el norte de nuestro país llegan con toda su danza, con toda su cultura, a este encuentro. Y es Paraguay. Paraguay, la tierra del arpa. Paraguay con su danza, sus canciones. Hoy nos acompaña Bohemia Yeroqui. Fuerte el aplauso para ellos. Los bienvenidos, hermanos paraguayos. Qué lindos, como lo dijimos, para sus profesores, para todo el equipo de trabajo, los bailarines, la familia, los amigos que están allí del otro lado, siguiendo esta transmisión. Un afectuoso saludo desde aquí, como se utiliza ahora ese abrazo virtual, que se sienta bien fuerte para cada uno de ustedes. Y esperemos que este encuentro sea maravilloso. Señoras, señores, sé que están con ganas, sabemos que están con ganas de ver a esta gente, a estos bailarines, a estos ballets en acción. Por eso, de esta manera se pone en marcha este segundo encuentro, con el Ballet Latidos. Con los anfitriones. Abren ellos el segundo festival latidos latinoamericano. Ser vidalero es una manera de mirar las cosas, una forma de vivir. Los ojos de los vidaleros tienen un asombro manso, miran gozando para adentro el reflejo del paso de vicuñas, guanacos y corzuelas. Además de cantar, cultivan nueces, uvas y aceitunas, todo en pequeña cantidad, porque casi no llueve en el país de la vidala. Los vidaleros tienen la mirada mansa, no se sabe si por la pobreza o por la memoria de exterminios y saqueos. Usan todavía palabras de una lengua que se muere de a poco en sus últimos sonidos. Yamanul pilla a las palomas, tumiñico al colibrí, suria al avestruz. Que nadie se preocupe por su significado. Son sonidos, sobrevivencias, petroglifos. Para un vidalero lo más difícil es llegar vivo a los cinco años, periodo que más bien pertenece a los insectos, la sequía, la falta de leche. Pasado todo eso, pasado todo eso, los ojos se le amansan definitivamente y ya está en condiciones de cantar su primer vidala. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Porque soy silencio, porque soy jungla, porque soy fuego, porque soy rico, porque soy el cielo, somos pasado, somos parecidos, somos futuro, porque somos un pueblo. Gracias. Gracias. Aplausos fuerte, fuerte, porque de esta manera arrancó el segundo encuentro, segundo festival latidos latinoamericano, con ustedes el ballet latidos. Ya pasó la apertura, dicen que cuando pasa la apertura uno se relaja, ¿no? Así que será tiempo de relajarse. Pero por supuesto, y tenemos que seguir maravillándonos, porque esto tan solo fue el puntapié inicial, la apertura, y ahora tenemos más danza. Y es el momento también, ya nos vamos acercando a ese momento de conocer la primera representación internacional. Por supuesto, y nos vamos de viaje, cerramos nuestros ojos y viajamos hasta México. México, qué lindo. México creo que nos trae buenos recuerdos a los argentinos. Así que nos vamos a sentir muy cómodos con repasar tal vez algunas ciudades o algún punto importante en este país que nos recuerda nada más ni nada menos que aquel campeonato del mundo en México. Pero lo de hoy es danza. Lo de hoy es danza. Y desde México, México conocido por su diverso paisaje de playas, de montañas, de selvas, de ruinas antiguas, de famosos museos, de restaurant gourmet, y por supuesto, de danza y de música típica, que es el resultado de la historia y de la mezcla de costumbres más llamativas y alegres. Y de esa música y de esa danza es la que ahora vamos a disfrutar junto a todos ustedes. México abre entonces esta ronda de seis países invitados especiales para este segundo encuentro, para este segundo festival. Usim Yeye se llama El Ballet, que ya mismo está con ustedes. ¡Bienvenido México! ¡Bienvenido México! Gracias. 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 Señoras y señores. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para estos embajadores culturales, para estos representantes de México que nos deleitaron con su baile. Y este encuentro latinoamericano continúa, Sergio, y ahora presentamos a Colombia. Ya nos vamos preparando para esta otra representación, pero antes también queremos saludar y agradecer a cada uno de ustedes, nuestros amigos, que están formando parte de esta gran tribuna, aquí en este lugar, aquí en este departamento, en nuestra provincia, en este país, pero también allá, en lugares distantes, donde nos van acompañando minuto a minuto con la realización de este segundo encuentro latinoamericano. Una de las delegaciones que estábamos esperando para este encuentro y llega el momento de Colombia, desde el extremo norte de Sudamérica, con su paisaje de bosques, de montañas y de varias plantaciones de café, nos van a maravillar con su música y con su danza, que a través de los años ha sido influenciada por africanos, por españoles, por indígenas, La multiculturalidad que se encuentra en todo el territorio de Colombia, se verá reflejada en sus diferentes ritmos y bailes típicos, que hoy lo demostrará la delegación colombiana. Se llaman matices colombianos, son matices los que a partir de este momento comienzan a pintar en su pantalla, aquí están matices colombianos, con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Gracias por invitarnos a este hermoso festival de latidos latinoamericanos en su versión internacional. Le doy un saludo caluroso al maestro Héctor, allá en Argentina. Abrazos acá desde Colombia y espero que podamos encontrarnos en redes sociales para poder compartir un poco de esta bonita experiencia en la que nos apasiona la danza. Saludos a todas las agrupaciones y elencos internacionales. Un abrazo enorme. Matices colombianos Es una agrupación artística que cuenta con dos niveles de formación y profundización. En el presente año 2021 cumpliremos 17 años de trayectoria artística, representando folclor a nivel local, distrital, departamental, nacional e internacional. La compañía está bajo la dirección general y artística del maestro Álvaro Estícles Mesverano, magíster en artes de la Universidad Nacional de Colombia, escritor, investigador, gestor cultural y docente universitario. En la actualidad, en su haber, cuenta con un barrio pinto de montajes y obras artísticas, rescatando las raíces culturales colombianas, desde una mirada fresca y de proyección. La compañía cuenta actualmente con dos niveles de formación, un nivel infantil y otro juvenil. Algunos de los eventos participados son Festival de Danzas Las Cosechas, Bogotá, Gimnasio San José 2003 Segundo Festival de Danzas Asocolpriz, Bogotá 2003 Invitados especiales en la decimoctava y decimonovena versión del Festival del Sol y la Luna 2007 y 2008 en Soacha, Cundinamarca Festival Intercolegiado de Danza 2005, 2006 y 2007 en la localidad de Fontibón Semana de la Multiculturalidad en el 2005 en la localidad Rafael Uribiribe Invitados especiales en La Palma, Cundinamarca, 2008 y 2009 Festival de Verano Necoclí 2007, primer puesto de danza en 2008 en Necoclí Grupo invitado en Festival Colombia Baila, Florida Valle del Cauca en 2010 y 2016 Invitado especial en el IX Festival Latinoamericano y del Caribe de Bailes Folclóricos por Pareja en Bucaramanga, 2010 y 2011 Invitado al Festival de Danza en Socorro y San Andrés, Santander 2012 Invitado a Bodas de Plata, Agrupación Tequendama, Teatro Libre de Bogotá en el 2013 Asociación con la Agrupación Palma Africana de Barranquilla Invitación consecutiva del 2012 al 2016, ganando Congo de Oro en el 2014 Festival Internacional de Danza, Florida Valle del Cauca, invitado especial Bogotá 2015 y 2017 Festival Internacional de Países Andinos, Chile en 2017 Ecuador 2012-2014 Plato Magdalena 2018, Buenaventura en el mismo año Bogotá y Cundinamarca en años consecutivos desde el 2006 al 2020 Entre otros, y seguimos danzando Dejando siempre en alto los matices de nuestro folclor colombiano ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y no solo Gracias por ver el video 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 comence De Letidos de Perú Este es su momento Y le damos la bienvenida A este segundo encuentro De Latidos Latinoamericanos Con un fuerte aplauso Recibimos a la delegación De Perú Hola amigos de Sergio Mi nombre es Samlyn Álvarez Directora e integrante fundadora original del maestro Jorge Luis Medaina, de difundir el otro folclor de la costa peruana, basándose en el cuarto nivel del hecho folclórico, teatralizando y recreando distintos pasajes históricos de nuestra costa peruana. En estos seis años de trayectoria se realizaron diversos espectáculos a nivel nacional e internacional, consolidando el sello de nuestro fundador. En la actualidad, Primero lo Nuestro se viene trabajando diversos trabajos escénicos de formato virtual que muy pronto saldrán a la luz. Con ustedes, Primero lo Nuestro, arte y cultura. Cuadro afroperuano. Zapateo criollo. El zapateo criollo se presenta como el elemento central de géneros de competencia, en cuyos casos se denomina contrapunto de zapateo de carácter improvisatorio. En este género, diferentes zapateadores compiten entre sí, haciendo demostraciones individuales de destreza acompañados por una guitarra y cajón afroperuano. El zapateo criollo, practicado en la costa central, es patrimonio cultural y material de las poblaciones afrodescendientes en el Perú. ¡Marcelito! ¡Ay, allá hay Gustavito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Marcelo? ¿Qué novelas que traes por aquí? Aquí todo tranquilo, con un calor, inaugurando cajón, mira, obedecito. Bueno, ese cajón está hermoso, ¿ah? A ver, ¿qué tal si le metemos una combinación de cajón y zapatos? Dale, a ver, dale, dale. ¡Adentro con ese cajón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gustavo hermano! ¿Qué tal? ¡A los años! ¡Julio! ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es Marcelo? ¿Qué milagro que viene por aquí hermano? Paseando acá por unas cuadras, estoy escuchando unos zapateos medio de extraños. ¿Medio de extraños? A ver, si dicen que tengas traigo, a ver, después de esos zapateos. A ver, vamos Marcelo. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Está con la chispa! ¡Claro pues, hermano! ¡Ahora vas a aprender lo que hace tu papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a ver pues! ¡Acelito! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué estoy escuchando por aquí! ¿Disculpe? ¿Dos muchachitos zapateando o me parece? ¡Ay, ay, ay! ¡No te fallan los ojos! Bueno, bueno, bueno. Pero gracias, si me estás fallando los oídos. ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Qué es lo que me gusta escuchar! Pero, ¿sabes qué? Mejor venme, venos un permisito por aquí. A ver, a ver, a ver. ¡Bajonero, por favor! ¡El espacio es tuyo! ¡Aja! ¡Bajonero, por favor! ¿Escuchaste o no escuchaste? Tengo oído, tengo oído. Veo que están practicando, vos que estás practicando. ¿Qué les parece si hacemos un contrapunto? ¡Hombres contra mujeres! ¡Claro! ¿Te parece? ¡Para un contra mujeres! ¡Claro! Me parece también. A ver, vamos. A ver. Pero primero comienzan ustedes. ¿La damos primero? ¡Sí! ¡La damos primero! ¡Ustedes la damos primero, por favor! Bueno, bueno. Esta vez les daremos el permiso. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muéstramelo a ver! ¡A ver si siento! ¡De verdad! ¡Vamos! ¡No escuchan! ¡No escuchan! ¡No escuchan! ¡No escuchan! ¡Vamos a ver! ¡Alganche! ¡A carajo! ¡No escuchan! Salva a todos. 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 Todos. Salva a 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 todos. Amor a todos. Amor a todos. Salva 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 a todos. Todo a todos. Salva a todos. Salva a todos. Salva a todos. Salva a todos. a todos. Salva a todos. Y ahora, bueno, eso se perdió. Y desde el primer momento que les pedí el apoyo y los invité, dijeron que sí, esto demanda todo un costo, tiempo y ellos estuvieron incondicionales. Así que muy agradecido. Vamos a hacer entrega también de certificados que están firmados por nuestras autoridades para avalar la participación. Esto para nosotros los bailarines es muy importante porque va sumando la trayectoria y además esto es algo que va a trascender porque es un festival internacional. Tiene un valor extra, ¿no? Claro que sí. Así que van a recibir todos los certificados. Y la última, ¿cuántos bailarines, músicos, cuántos ha englobado esta segunda fiesta? Mira, cuando estábamos haciendo las nóminas, ¿no? Para hacer los certificados a cada uno, me sorprendí porque somos más de 100 entre bailarines y músicos. O sea que es algo que nunca pensé que lleguemos a esto, ¿no? Pero bueno, muy contento por eso. Perfecto, felicitaciones. Volvemos con Mari. Hay otra delegación que está esperando su participación. En un ratito estaremos nuevamente con el profesor Héctor Díaz para el cierre de este encuentro. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, profesor Díaz, por acompañarnos también y ser los anfitriones de este encuentro realmente hermoso que estamos disfrutando todos. Ahora, continuamos. Sí, más delegaciones. Seis en total. Es el turno ahora de Brasil. ¿A dónde está la gente de Brasil? Hola, ¿cómo les va? Es su turno, es su momento. Brasil, este país hermoso de Sudamérica, con su Cristo Redentor sobre el Cerro Corcovado, con sus hermosas playas de Ipanema y de Copacabana, con su carnaval característico de su país. Sin dudas, Brasil es uno de los países con más energía y positividad, que convierte a su cultura en uno de los pilares de la danza mundial. Y es su momento ahora y aquí, para todos ustedes, lo presentamos y le brindamos un fuerte aplauso, porque en este segundo encuentro de latidos latinoamericanos, hace su presentación la delegación de Brasil. Hola, amigos del Festival Internacional de Danzas Latinoamericanos, amigos de todos los países convidados. Que gran satisfacción estar aquí participando de este bello evento. Y nosotros, del Brasil, del Grupo de Danzas Folclóricas, estamos muy felices en podermos presentar un poco de nuestra cultura y de nuestra música y danza. El Grupo de Danzas Folclóricas es un grupo que existe en la Universidad de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, aquí en el sur del Brasil, ya hace 23 años. Realizamos pesquisa de música y danzas folclóricas del Brasil. Y hoy presentaremos algunas de estas bellísimas danzas, con su colorido y alegría característico del Brasil. ¡Bom espetáculo! A música do samba siempre representó o Brasil en el mundo todo. Por su característica muy propia que apresenta o Brasil en su gingado, en su alegría, esta música es extremamente contagiante. Apresentaremos también la danza de las rendeiras, que es una danza representante del nordeste brasileño, en que hombres y mujeres presentan un poco de la cultura de esta región. Y el samba de roda, que es una variación del samba brasileño, pero con una característica un poco más folclórica. Como con ustedes, el Grupo de Danzas Folclóricas de la Universidad de Passo Fundo. ¡Bom espetáculo! La Rocha ¡Bom espetáculo! 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 Y al tu sanfoneiro, bate, bate, corazón Oh Ribeira Oh Ribeira Oh Ribeira Oh Ribeira Tu que sabe fazer renda Oh Ribeira Uri no birro pelo ar Oh Ribeira Pega o balaio pra vender Oh Ribeira Seguraça é pra dançar Oh Ribeira Tu que sabe fazer renda Oh Ribeira Uri no birro pelo ar Oh Ribeira Pega o balaio pra vender Oh Ribeira Seguraça é pra dançar Pé no chão, amasse o barro mesmo a desertão Avistando vem José que troca em chá tem violão Toque alto, sanfoneiro, bate, bate, coração Oh Ribeira Uh ¡Oh Riviera, tu que sabe hacer renda, yo te sina a limitar, ¡oh Riviera! ¡Vai tu, vai tu, vai tu, oh mulete, faça café para nos tomar! ¡Vai tú, va tú, va tú, oh mujer, tú, hacer café para nosotros tomar! ¡Vai tú, va tú! 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 ¡Vai tú, va tú, va tú! ¡Vai tú, va tú! ¡Vai tú, va tú! ¡Vai tú, va tú, va tú! ¡Vai 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 tú, va tú, va tú! ¡Vai tú, va tú! ¡Vai tú, va tú! ¡Vai tú, va tú! ¡Vai tú, va tú! O Brasil possui uma diversidade muito grande e o sul do Brasil nos apresenta a sua música gaúcha que é muito particular e própria desta região. A dança do Rio Grande do Sul, que teve uma influência e uma herança muito grande do povo europeu estará representada com o bloco gaúcho. E do norte do Brasil apresentaremos a dança do Carimbó, do estado do Pará, uma dança extremamente alegre e colorida que apresenta a alegria desta região. O grupo de danças folclóricas saúda a todos os amigos participantes deste belíssimo festival. Bom espetáculo! O mundo que leva o por diante não mostra sorriso na cara que tem. É o mundo de tropa e de campo, de lombo sovado, dos fialos que vêm. Eu fecho este mundo de frente afiando minhas garras pro mal e pro bem. Mas também sei sonhar nos sonhos de um certo alguém. Um mundo que preza a bandeira que fez a fronteira com sangue no chão. Eu sou guardião deste mundo de alma guerreira e rédeas na mão. Sou gaúcho de laço e canção, sou gaúcho de laço e canção. Sou gaúcho, peleia e paixão neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração. Neste mundo que é meu, gaúcho é meu coração. Se você quer aprender um molejo diferente, vá em frente e deixe o corpo te levar. Sem vergonha, levanta a cabeça e vai em frente. Mexe o bumbum e mais que de repente não faltará o moreno a fim de ensinar. Mexe o bumbum e mais que de repente não faltará o moreno a fim de ensinar. Mexe a cintura pra trás e da frente um vacilho só. Agora dá uma rodadinha e dança assim. Maçariquim do bumbum e mais que de repente não faltará o moreno a fim de ensinar. Ahora da una rodadita y me danse así Mas sariquim de verá, verá, verá Fazer pereré na arremansa na maré Pereré, pereré, pereré na arremansa na maré Pereré, pereré, pereré na arremansa na maré Si usted quiere aprender un roleto diferente Vá en frente y deja el cuerpo te llevar Sem vergonha levanta a cabeça e vai em frente Fica frio é um negócio, é só balancear Mexe o bumbum e mais que de repente Não faltará um moreno a fim de ensinar Mexe o bumbum e mais que de repente Não faltará um moreno a fim de ensinar Feche a cintura pra cá, pra frente um passilho só Agora da uma rodadita y me danse así Carimbó Mexe a cintura pra cá, pra frente um passilho só Agora da uma rodadita y me danse así Carimbó Mexe a cintura pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Agora da uma rodadita y me danse así Carimbó Mexe a cintura pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Agora da uma rodadita y me danse así Oilava, lava, lava, lavadeira Ahora da una rodadilla y danse así un carimbón. Deja la cintura para atrás y a frente un vacío solo. Ahora da una rodadilla y danse así un carimbón. Deja la cintura para atrás y a frente un vacío solo. Deja la cintura para atrás y a frente un vacío solo. Dejes de amar, digo a esperanza ya extinguida de que mis lábios possam tener los lábios de Dios. Cuando yo morir permita a Dios que en esta hora Ouzas a lo longe o cantar da gotofia será mi alma que no canto triste chora Y en esta mágoa tu nombre pronuncia Yo viverei eternamente en los cantares Los pobres locos que no verso hacen unir Yo viverei para la gloria de los pesares Aonde casi sorprendí los teus cariños Yo viverei no violón Que a noite toma Ante a janela da silente madrugada Yo viverei como una sombra en tu sombra Como poesía en tu camino, guerra amada Nem mesmo o tempo apagará nuestros amores Que florescerán de una ilusión febril y mansa Cuando yo morrer yo viverei las tuas dores Mas te levando en mi a última lembranza Yo viverei eternamente en los cantares Los pobres locos que no verso hacen unir Yo viverei para la gloria de los pesares Aonde casi sorprendí los teus cariños Yo viverei eternamente en los cantares Los pobres locos que no verso hacen unir Yo viverei para la gloria de los pesares Aonde casi sorprendí los teus cariños Bien, continuamos señoras y señores Y ahora con el diputado Fernando Ezequiel Delgado ¿Cómo le va? Bienvenido Hola Sergio, ¿cómo estás? Para hoy toda la gente de la audiencia Y bueno, acá participando de esta segunda edición del Festival de Latinos Latinoamericanos De esta plataforma, de esta plataforma virtual Y bueno, colaborando y saludando también A toda la gente de Paraguay, Brasil, Chile, Colombia, México Y por supuesto, los representantes de nuestro país, de Argentina El grupo costeño, ¿no? Del ballet Latidos Que nuevamente encaró en esta pandemia el festival Bueno, y a usted que le toca participar Acompañando, apoyando otra vez Sí, así es Estuvimos en la primera edición Y bueno, por supuesto Un orgullo de la gente Que participa representando a Argentina Que sea de nuestro departamento, por supuesto Bien, qué bueno es poder expresar Mediante la música, la danza También la cultura, ¿no? Que es lo que uno puede aprender De estos países El año pasado fueron tres Hoy son seis Más Argentina Así que bueno, una linda manera De ir creciendo, mostrando también Y compartiendo nuestra cultura Así es Sergio, sí Se aprende Yo estuve, como dije, en la primera edición Y bueno, vimos todas las Los bailes típicos de cada país Como decías vos Eran tres Con Argentina cuatro Y bueno, ahora vamos a ver Un poco más Está extenso Por el incremento De los países que están participando De este lindo festival Gracias diputado Por este momento No, por nada Saludo a todos Y a todos los chicos Que están bailando De la plataforma virtual De todos los países Y por supuesto A tu radio Que está colaborando Para que esto salga De la mejor manera Señoras, señores El diputado Fernando Delgado Nos vamos contigo Mari Porque hay más participantes Hay otra representación internacional Que está esperando su turno Y ahora es el turno De una nueva delegación Que se presenta Aquí en este encuentro Latinoamericano Llega el momento Llega el momento de Paraguay Que está ubicado Entre Argentina Entre Brasil y Bolivia Con grandes extensiones De bosques Subtropicales Con extensión De naturaleza Que abarca Las sábanas Y matorrales Con su capital Asunción Rodeada por el río Paraguay En Paraguay Donde se expresan Sus sentimientos A través De la música Y de la danza Su cultura Proveniente De las tradiciones Europeas También autóctonas Que le dan Al baile tradicional Paraguayo La armonía coreográfica Junto a la belleza De su vestimenta Le damos La bienvenida Y con un fuerte aplauso A este segundo encuentro De latidos Latinoamericanos A la delegación De Paraguay Hola hermanos argentinos Hola a todo el pueblo Riojano Es un placer Poder compartir El segundo festival Latidos Latinoamericanos Esta vez De manera virtual El año pasado Estuvimos recorriendo El país La provincia De La Rioja Y todos esos bellos lugares De la costa riojana Mi nombre es Nora Hernández Dirijo el elenco Folclórico Bohemia Yerocu De Paraguay Desde nuestro país Agradecemos la invitación Del ballet Latidos Y esperamos disfruten Del espectáculo Un cariño Para todos El elenco Folclórico Bohemia Yerocu Surgió a comienzos Del año 2019 Como respuesta A la necesidad De un grupo De jóvenes Para demostrar Su talento Y su cultura A través de la danza En su corta trayectoria Han recorrido El país Participando De importantes Festivales Nacionales Se plantearon Se plantearon El sexto festival Festival internacional De la danza La falda Provincia de Córdoba Y el festival Internacional Latidos Latinoamericanos Realizado en la Rioja En la actualidad Cuenta con un plantel De 20 bailarines Compuesto por bailarines Aficionados Académicos Y profesores de danza Paraguaya Y otras áreas Con el firme propósito De dejar en alto La cultura paraguaya Amamos lo nuestro Cuadro de inspiración Folclórica Donde se demuestran Las destrezas Del caballero En sus zapateos Y de la dama Equilibrando las botellas Tradicionalmente Esta danza Se realiza Con una sola botella El vestuario Utilizado Para este cuadro En las damas Está conformado Por el tupoy Blusa Y la falda Hechos del tejido De ñandutí Y los caballeros Utilizan Una camisa De opoí También Un tejido paraguayo En color negro Con bordados Multicolor Y los demás Accesorios Tradicionales De sus vestuarios Un tejido paraguaya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las damas visten el traje popular paraguayo, mientras que los caballeros el traje tradicional masculino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Montonera. Llega el Tincunaco, espera San Nicolás, junto al niño alcalde, conmemorará. Bajo. Bajo el Sol Romano, emociones sin igual Cuatralos, no emociones sin iguales. Ya hay la kombina en la plaza San José, ya si asoma el Chasquí, pacotas también. Suenan las campanas, al Ohayas de Bebé. Nosotras son muyaces tan bellas y son tan baseada, con sólido coba, que lo asentan Mujer y hermosa que deslube en su danzar Y en su zarandeo suele enamorar Espero algún día esa moza conquistar Esta canto chacarera y que penetre por mi voz Que tumbó tu pombo, suena un pantoneón Al mar mar y nada de las riojas soy señor Fuerte, fuerte ese aplauso para esta última delegación En este segundo encuentro latinos y latinoamericanos Y redoblamos ese aplauso para todas las delegaciones Que realmente nos hicieron pasar un momento inolvidable Y nos vamos quedando con ese sabor a poquito más A poquito más Una más diría toda la tribuna Seguramente a esta hora Colmando todo, todo, todo Cada uno de los lugares repletos del público Que ha seguido minuto a minuto Este segundo festival latinos latinoamericanos Profesor Héctor Díaz Bueno, cerrando esta edición El balance creo que más que positivo Sí, la verdad es que muy contento Feliz por esto Déjame comentarles un poco de lo que mostramos En la apertura del festival Se llama boceto para un vidalero Algo que es muy caro a nuestros sentimientos Después es una parte de bombo y boleadora Que nos caracteriza a nosotros con el estilo Y bueno, es una chacarera Así que bueno, eso fue un poco la presentación Y también mostramos un trabajo que realizamos Ya también junto con ustedes Con Radio Velasco y todo su equipo Para el cumpleaños de nuestro departamento Con la Zamba de Castro Barro Donde mostramos todos los pueblitos Que conforman nuestro querido departamento Y las iglesias Que es un patrimonio muy importante Un patrimonio cultural Y también muestra nuestra fe Así que bueno Eso quería contar Lo que más o menos vieron de nuestro ballet Y desde ya Agradecerles a ustedes Por el apoyo A ti Mari Que siempre cada vez que nosotros tenemos una actuación O viajamos a algún lugar Ustedes están Con ese apoyo Que los chicos a veces Dicen Oh, salimos en la radio Es muy importante Y ahora ¿Cómo crecimos? ¿No? Digo todo Porque primero era por la radio Y ahora salimos en distintas plataformas Y eso habla muy bien de ustedes De todo su equipo Y está reflejado el trabajo que hacen Así que infinitas gracias a ustedes Un placer A todos los que colaboraron A todos los que colaboraron Para que se realice este segundo festival A los padres A mi familia Que bueno Que siempre están ahí Y a los chicos Porque esto lo hacemos Por ellos Y para ellos Y ellos están siempre Ahí Al pie del cañón Así que un abrazo Con el alma Muchísimas gracias Profesor Para ustedes Para todos Para todos los que estuvieron allí Del otro lado Siguiendo esta transmisión Directores Profesores Bailarines Familia Amigos Todos Todos Unidos En este momento Para este bello momento cultural Internacional Que lo vivimos aquí Junto a ustedes Gracias a todos Por apoyar Gracias a todos Por acompañar Muchísimas gracias En nombre de todo Ese ramillete de jóvenes Que son los bailarines Integrantes Del ballet Latidos De sus padres Del profesor Que está aquí con nosotros Para decirles Hasta el 2022 Dios mediante Con la tercera fiesta Con la tercera cita Y ojalá que con todos ustedes Y todos juntos Nos podamos abrazar Chau Hasta la próxima Gracias Hasta el año que viene Gracias Esto fue El segundo Segunda edición Del festival Latidos Latinoamericano Chau a todos amigos Chau 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 ¡Gracias! 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 A veces cuesta corazón y siempre cuesta Claudillera, gloria, cruce y libertad Dinos y tonadas para enamorar Cerros de colores, lagos y ancho mar De la costa al norte, de la gruta al cadillá Senderito, collabo, hacia el cielo y más El limón y azúcar, la vaguala llorará Donde el sol se asoma, río dulce, litoral Ilusión de pescadores, canoitas de cristal Y siempre tendremos fe, bendita Mi tierra es, mi madre protegerá Repartiendo bendiciones que no llegan de lugar De celeste y blanco tengo el corazón Yo soy sangre de esta tierra De celeste, aunque me cueste algún dolor Ser feliz a veces cuesta De celeste y blanco tengo el corazón Yo soy sangre de esta tierra De celeste, aunque me cueste algún dolor Ser feliz a veces cuesta La, 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 la La, 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 la La, la la, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.